La historia del fútbol 2030 presenta una leyenda del fútbol, Roberto Rosato, nacido en Chieri el 18 de agosto de 1943 y fallecido en Chieri el 20 de junio de 2010, fue un futbolista italiano, jugando como defensor. Rosato, apodado Cara de Ángel por sus rasgos gentiles, era un luchador incansable. Destacaba en los tackles el juego aéreo y los deslizamientos, que eran sus características técnicas distintivas. Durante su carrera, debido a su ferviente competitividad y a veces desafíos al límite del reglamento, fue etiquetado erróneamente como un simple jugador brusco, mientras que sus innegables cualidades técnicas y tácticas lo convirtieron en uno de los tappers más fuertes y consistentes del fútbol italiano. Rosato comenzó a dar patadas al balón detrás de su casa, en el campo de tierra del Oratorio Salesiano de San Luigi en Chieri. El talento de ese chico aparentemente frágil pero valiente y determinado, que podía plantar cara incluso a rivales mayores, no pasó desapercibido para su amigo Roberto Manolino, seis años mayor y ya un pilar en los equipos juveniles del Torino. Manolino aprovechó la oportunidad de acompañarlo a una prueba en el Filadelfia. El señor Usello impuso inmediatamente su fichaje y comenzó a moldearlo como mediocampista central, nutriendo tanto su crecimiento como marcador puro como su capacidad para construir el juego. Una característica que luego se convirtió en una de sus armas ganadoras. Después de completar su trayectoria en el sistema juvenil del Torino, embellecido por una presencia regular en la Selección Nacional Juvenil, Rosato debutó en la Serie A con solo 17 años, el 2 de abril de 1961 en Florencia, convocado por el entrenador Beniamino Santos para reemplazar al lesionado César. Actuando como su padrino como capitán en el empate 1-1 contra la Fiorentina estaba el becio Enzo Bearzot. Se aseguró un puesto titular en el Torino, alternando en todos los roles defensivos y transformándose cuando era necesario en un centrocampista listo para lanzar la maniobra, gracias a su versatilidad ambidiestra. Un punto de inflexión clave en su carrera fue la temporada 1963-1964 cuando Orfeo Pianelli asumió la presidencia del Torino y Nereo Rocco se convirtió en el entrenador. El entrenador triestino tomó al joven Roberto bajo su ala protectora y se convirtió casi en un segundo padre para él. En el verano del 66, después de jugar cinco temporadas con el Torino y hacer 131 apariciones y marcar cuatro goles, el presidente Granate Pianelli lo transfirió al Milan a cambio de Treppi, Cesare Maldini y 400 millones de liras. Debutó el 4 de septiembre de 1966 en una victoria por 3-0 como visitante contra el Pisa en la Copa Italia. En su primera temporada con los Rossoneri, ganó inmediatamente una Copa Italia y la siguiente temporada se reunió con Nereo Rocco, quien entre tanto había regresado como entrenador principal, ganando tanto un título de liga como una Copa de ganadores de Copa. En 1968 a 1969, añadió una Copa de Europa y posteriormente una Copa intercontinental a sus honores personales y Rossoneri. En la primera, Rossato se destacó por su excelente marcaje sobre un joven Johan Cruyff fue en la final, que el Milan ganó 4-1 contra el Ajax. Desde 1971 hasta 1973, ganó dos Copas Italia más y otra Copa de ganadores de Copa con el Milan. Su último partido con los Rossoneri fue en la final de la Copa Italia contra la Juventus, donde jugó un total de 269 partidos y marcó ocho goles. Con el Milan, formó una de las unidades defensivas más fuertes de la historia del Rossoneri junto a jugadores como Fabio Cudicini, Carl Heinz Sneginger, Ángelo Anquilletti y Giovanni Trapattoni. En el verano de 1973, se trasladó al Genoa. En sus cuatro temporadas con el Club Ligur, descendió una vez a la Serie B y ganó una vez el campeonato de segunda división. Al final de la temporada 1976 a 1977, Rossato se retiró del fútbol profesional. Continuó dos temporadas más con el Aosta, en Serie D hasta su retiro definitivo en 1979. A nivel internacional, debutó en la Selección Nacional A en 1965 durante un partido contra Alemania Occidental. Anteriormente había jugado en el equipo B y en la Sub-21, logrando éxitos como la victoria en los Juegos Mediterráneos de Nápoles en 1963. Fue apodado el Martillo de Hamburgo por su excepcional actuación defensiva contra Herd Müller. Rossato se convirtió en titular fijo después del decepcionante Mundial de 1966 en Inglaterra y formó parte del equipo ganador del Campeonato de Europa de 1968 en Italia. En el Mundial de 1970 en México, entró como suplente después de una lesión de un compañero de equipo y demostró ser uno de los mejores defensores del torneo. Fue protagonista en la histórica semifinal entre Italia y Alemania Occidental, donde realizó un salvamento en la línea y también jugó la final perdida contra Brasil. En total, Rossato vistió la camiseta de la selección italiana 37 veces en ocho años. A nivel individual, es considerado uno de los defensores italianos más fuertes. Con la Selección Nacional, ganó el Campeonato Europeo en 1968 y fue finalista mundial en 1970 con la selección italiana. En la década de 2000, fue incluido en el Salón de la Fama del Milan. Gracias por elegir nuestro canal. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, darle me gusta y dejar un comentario. Tu participación es nuestra fuente de energía. Gracias.